Hoy estoy aquí para anunciarles que estamos poniendo en marcha la construcción de este tanque elevado y como bien lo dijeron, que solucionará el problema a 20.000 personas, 5.000 familias. Es la empresa privada hoy quien nos da la oportunidad de poder tener este primer hito de obra de una necesidad tan importante que es el agua para el consumo humano. Este es un hito, es un símbolo de la gestión mancomunada que hace la institución pública con la empresa privada. Es un referente de diseño de ingeniería, puesto que se trata de una estructura no convencional y que va a beneficiar enormemente a la población de Cajamarca. Este es solo el inicio, ya estamos pensando en Ajoscanchas, que es un pozo que también ya está perforado, y la perforación de dos o tres pozos más, que ya los tenemos proyectados y como bien dijo el señor alcalde, ya tienen ficha y código de idea para poder iniciar los perfiles y los expedientes técnicos. El trabajo articulado, público, privado y ciudadano, es el trabajo colectivo que nos permite llegar a estos hitos como el día de hoy, que no se queden en ideas, que no se queden en papel, sino que pasen a la acción, es el esfuerzo y la voluntad de todos. ¡Gracias!